Un poquito de carne. Y aquí estamos en Coco. Ahora este Coco es una cadena como de Milk Teas. Vean, eso es lo que venden. Y es de las más cotizadas. Está súper valorada aquí en China. Creo que es de Taiwán o Japón. No me acuerdo, ahí los checo. Pero normalmente su mercado es como que todo tipo de jóvenes universitarios. Y hay muchísimas franquicias aquí de Coco. En Shanghai principalmente en grandes ciudades. Y bueno, aquí estamos en el mall de Chongshan. Estamos en la parte baja. Hay dos pisos llenos de pura comida. Como de food court. Y de hecho aproveché para... Vamos para arriba. Aproveché para ir aquí al Carrefour. Porque aquí sí encuentro de todo. En el... Carrefour es muy también común aquí. En China. ¿Qué es Carrefour? Como que es más común me parece que Walmart incluso. Como que se ve más. Bueno. Bueno. Pizza Hut. Kentucky Fried Chicken. Tiendas de... Bueno, los celulares Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo. Ahí sí todas las tiendas ahí en esa. Que se llama YOLO. ¿Qué tal, eh? Yo lo haría. Yo only live once. Or what? Ah, ven. Ahí está el Carrefour al que acabamos de ir. Allá abajo. Y este mall, la verdad, está enorme. Y no es de los más grandes de aquí de... De Shanghai, pero... Pero sí está muy grande. No sé cuántos pisos tenga. Bueno, ahí. A ver si a rato checo en el elevador. Aunque ven que aquí en el elevador se comen un piso. Porque no les gusta el número cuatro. Vean. Esta es como una zona. Y lo dividen después en edificios. Pero bueno. Vamos a este lado. Ah, entonces no les gusta el número cuatro porque... Ah, aquí tengo mi Versace. De hecho, esto tengo. A ver. Anyhow. ¿Qué es lo que tiene? Este es 770. ¿770? Sí, 100 hoshen de. Ok. ¿770, o no? Ok, sí, sí. Ah, es que es apenas me compré, de hecho, en el Duty Fruity. ¿Duty Fruity? En el Duty Free. Recién que llegué aquí de vacaciones. Dice que Chi by Chi, o sea, 770. 770 yuanes. Y está bastante bien. Ah, no, de hecho no me la compré en el Duty Free. La compré en México. Bueno, tampoco la compré. O sea, la compré con unas millas. Más bien la canjé por unas millas que tenía por ahí. Entonces, pues resultó bien. Aquí están 770 yuanes. Vean, es el robot de ahí abajo. ¿Qué hacen? 770 yuanes. Son como 7 por 3, 21, 2,100 pesos. Como 100 dólares, más o menos, yo creo. Eh, sí. A ver, déjame ubico porque ya no sé de qué lado estoy. Tengo que ir a la salida donde había otro food court, de hecho. Quiero enseñarles un lugar que me gusta y solía ir hace... Bueno, cuando vi aquí en el centro de Shanghai, se llama Lips. Es como tipo noodles, pero spicy noodles. Entonces, vamos allá abajo. Ah, vean, esta máquina por ahí a veces es también famosita. Es donde hacen los jugos de naranja. Entonces, vienes ahí, le puchas, como dice, y obviamente todo se paga con WeChat. Y vean, ahí se ven las naranjas. Pienes tu naranja y te la ponen ahí en tu vasito para llevar. Todo esto, la modica cantidad de 15 yuanes. O sea, como, ¿qué? Dos dólares más o menos, un poquito más. Dos dólares por jugo. Que no es ni de litro. Es como un vaso de, como de medio más o menos. Bueno, sigues caminando. Ah, vean ahí, compre tu regalo directo. Ok, Lucy Box. Creo que ya estamos llegando casi a, aquí a este lugar que se llama Lips. Vean, ahí de repente hay muchas maquinillas que hay como que poner atención qué es lo que hacen. Pero realmente esta, pues, bueno, no estoy seguro que sea. Ah, es algo que ver con la, como médicos. Yo creo que te regulan. Ah, mira, van a hacer algo así. Pones, yo creo que aquí tus, tus dedos y tal, tus signos. Y te va a dar como un diagnóstico, ¿no? Como que se ve la enfermera ahí. Y aparte, aquí el, ok, los pasos. Mira, voy a darte una prueba express. ¿Dónde están estos? Vamos a ver. Ahí está el otro Starbucks. Ah, creo que Lips está ahí adentro. Ahora vamos a ver a otro lado. Ah, de hecho, les cuento. Todas estas golosinas, les llevé hace, el año pasado, ahí a los amigos de, de México. Y vean, es como un tofu. Y les gustaron, ¿eh? O sea, de hecho me encargaron más patitas de pollo, hígados. Este, obvio no les gustaron, pero. No sé, hay, de hecho estas se ven decentes. Porque a veces hay otras que. Ah, miren, este es el durian. Muy famoso. Aquí en China tienen hasta pizza de durian y. El durian sí lo han visto, ¿no? Se parece a esta fruta. Es como súper grande, súper distintiva de aquí del sureste asiático. Bueno, no de aquí, pero. La encuentras en Tailandia, Vietnam, Myanmar, todos lados. Pero, de hecho, en algunos lugares públicos. Ah, miren aquí. Acerca del durian. En unos lugares públicos hasta prohíben la entrada a durian porque huele muy feo. Entonces, he visto que en lados de algunos restaurantes o en el metro o en algunos moles, le ponen así un durian tal cual con la cruz y en hoteles también con la cruz así. Traspasada, digamos, para que no entren con su durian porque sí huele muy fuerte. Y les gusta mucho acá, o sea, hay pizzas de durian, este, de todo. ¿Dónde estamos? A ver. Ah, bueno, hoy es un fin de semana, entonces por eso es que se ve mucha gente. Pero bueno, eso les diría como para excusar todo el tipo de gente que hay acá. Pero no, de hecho, entre semana también está llenísimo. Tal vez unos cuantos menos, pero siempre está muy lleno. Vean, pan, pan, pan. Ahí por donde vivo no encuentro baguettes. Entonces, si veo un baguette por aquí al rato, sí lo compro porque aquí se tienen de todo. Ahí está, Subway. Ah, Red Lips, ok. Ese es el que voy a pedir, ese me gusta. Son como tipo... Bueno, no, pero lo debo comparar con algo que por ahí les comenté una vez, se llama Malatán. Son como banderillas que las pides y te las mezclan todas. Bueno, aquí cerca del McDonald's, del McDonald's. Y bueno, así se pide acá. Es tu menú. Y lo llenas con tu lápiz. Y ya se lo pasas a la persona de acá. Vean. Al rato ya que pida lo que voy a pedir, mis noodles, le voy a poner esa salsa y todo. Bueno, voy a llenar mi menú. Bueno, voy a llenar mi menú. Bueno, ya me llegó mi pedido, $7.90. Este es el Red Lips que les contaba. Y vean, esto es lo que pedí hace rato. Que es hongos, mushrooms, este no sé, es un poquito de como salchicha. Y después pedí papa y también lotus y fideos. Lo buenísimo de este lugar que me gusta es que le ponen una salsa como tipo de nuez. Y la verdad sabe bastante bien y picosa. Vean este lotus. Este está buenísimo. Y también papa. Y de aquí. Y bueno, pues nada. Vamos a mezclar la salsa. Y los noodles. Y aparte le ponen un poco de queso, entonces es como combinado. Cada que alguien pide se ponen ahí a darles la bienvenida. Bueno, amigos, pues ya saliendo del mall de Chongshan Park. Y bueno, pues como se podrán dar cuenta. O por parte de los videos que aquí una vez que te empiezas a adentrar a lo que es el centro de la ciudad. Hay muchísimas cosas que hacer. Y la verdad que hay mucha gente que le gusta como que digamos el nivel de vida citadina. Como que muy acelerado. Y bueno, hay gente que no. Entonces digamos en el mismo Shanghai te puedes encontrar estos dos tipos de vida. O sea, ahí en el centro de Shanghai que tienes todo y la verdad sí es muy conveniente. Pero ahí por ejemplo donde estoy en Shanghai, al sur, en Fengshan, en la playa, pues no, no encuentras nada de eso. A veces de repente encuentras como jamón y salchichas, pero esas salchichas como dulces, ya saben. Así como salchichas chinas. Bueno, acabo de comprar un café de ahí abajo de saliendo de la estación del metro de Family Mart. Y bueno, pues así la vida por aquí. Hace no mucho inauguraron ahí el metro cerca donde estamos viviendo, ahí en Fengshan. Entonces como que nos acercaron más a la civilización Shanghai. Pero bueno, de todas maneras, por ejemplo, ahorita acabo de salir y aquí hay un shuttle que te lleva de aquí a la escuela en directo. Y solamente es para los estudiantes de la Shanghai Normal University. Ven que por ahí en algunos videos, a veces les he contado, o el campus de la universidad tiene sus, bueno, son como miles de estudiantes y tal. Entonces ellos tienen sus dormitorios ahí también y todo. Y todos estos autobuses, de hecho aquí, están afuera, vean, de una de las entradas aquí en el South Shanghai Station, en la estación del sur de Shanghai. Porque, pues sí, la comunidad estudiantil también está muy grande. Y ahí en el sur de Fengshan hay como más de cuatro o cinco universidades, creo. O sea, son puros campuses ahí. Entonces todos estos shuttles van para allá ahorita. Y por ejemplo, ahorita como le hice, yo reservé aquí el boleto a través de WeChat. Ahí en la aplicación de estos shuttles. Y bueno, ya reservas ahí el boleto y ahorita a la entrada me lo corroboran. Pero el boleto es electrónico. Y, ah, de hecho ya se va. A ver, déjame ver si me puedo subir. Les voy a preguntar. ¿Sí dien ban chica aquí, ma? ¿Sí dien ban? ¿Koye? ¿Jou la, ya? ¿Tá, ya? ¿Jou la, ya? ¿Jou la, ya? ¿Sí dien ma? Lo que pasa es que, a ver. Lo que pasa es que ahorita son como las 6.50. Pero a veces si llegas temprano, te pueden aceptar. A ver, vamos a ver. Mira, este sí es mi boleto. ¿Sí dien ban? 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 Se cae, vean la diferencia de calles, aquí no hay nada, llegan al frente, entonces, bueno, por eso es que manejo así porque, pues realmente no hay coches. Pero bueno, entonces les cuento, ya tomé el shuttle, que desde ahí de la estación del sur hasta aquí en la universidad se tarda 45 minutos, como 50 minutos, y ahí dejé estacionada la motito eléctrica, la que le cambié la cabina de atrás para hacerla más contemporánea y con los colores mexicanos, ¿no? Verde y rojo. Pero bueno, pues ya la motito esta la dejé estacionada allí donde tomé el soro, el soro viene de regreso, 50 minutos y ya está. Manejo 2, 3 kilómetros y ya llegué a la casa, aquí a la playa. Bueno amigos, pues nada, vean, así se ve en estas calles de Feng Shian a las casi 7 y media, 8 de la noche. No hay nadie por aquí, y más porque es este fin de semana, aparte muchas personas el fin de semana se van de aquí al centro y se esperan allá y así. Entonces por eso está súper quieto. Pues nada amigos, saludos, nos vemos a la próxima y saludos desde Feng Shian, desde el frío Feng Shian. Chao, chao.